Atacarla de aquí en Puebla. Sí. Aquí hay que ir allá a atacarla. Ah... para de... para de aquí la... Canta. Soy indípte guatemalteque. Me gusta bailar el son a todas las patocas que llevo en el corazón. Soy indígena que hable castilla, porque que hable todo en mi gente. Cachillo, catar. Cachillo usted. Hay que me friegue en esos catarres. Ah, vaya mensaje, me dan. Yo agro la boca cuando esté cantando yo también aquí. Si me pongo quieto, se pone quieto. Si abro, también habla. La 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 ¡Gracias!